Si querés hacer un cartel como este para tu camión, camioneta, auto, kiosco, ferretería, lo que quieras hoy en el canal te enseño como hacerlo Bueno gente, lo primero que van a tener que hacer es conseguir un pedazo de acrílico yo conseguí esto, era de un... como un cobertor que traen los camiones cualquier pedazo de acrílico o también pueden conseguir un pedazo de... de policarbonato este es el policarbonato y esto también va a funcionar bueno, ahora lo que vamos a proceder, si tienen policarbonato yo les recomiendo que no lo lijen yo lo que voy a hacer ahora es lijar una parte del acrílico lo voy a lijar para que quede totalmente... que quede opaco, bien opaco para que la luz cuando desde el lado de atrás se desparrame bien y de este lado donde se van a estar las letras se logre distinguir bien que no se vea el led, que queda feo que se vea el led sino que se va a ver como que es toda una sola luz así que bueno, vamos a proceder a hacer eso bueno, voy a pasar la virulana y acá el lado más rayado es este el que está más lindo así que vamos a ocupar el lado más rayado para pasar la virulana y empezamos a flotar a frotar, a frotar vamos a empezar a dejarlo opaco tenemos que lograr con el frotado de la virulana tenemos que lograr este efecto miren mis dedos acá ahí se alcanzan a ver y en este lado se empiezan a opacar así tenemos que dejar todo voy a pasar un poquito más acá y después seguiré por este lado así que ahora después les muestro como sigue bueno, después de un buen rato quedó listo ya la lámina la idea de la virulana es difuminar la tira led cuando nosotros pongamos led atrás que no se vea justamente directo de donde sale la luz sino que se desparra un poquito más para que cuando nosotros pongamos el cartel se luzca más la letra y no tanto que resalte el led que eso queda feo en los carteles así que bueno, ahí seguimos gente ahora vamos a buscar ahora seguimos ahora lo que vamos a hacer es en esta chapa ya estoy usando una cenefa que tenía tirada lo que yo voy a hacer es marcar con algo el contorno del plástico del acrílico vamos a marcar dos centímetros y medio toda la vuelta y lo vamos a cortar una vez que tenemos dibujado lo que hacemos es ir a la línea y vamos a marcar en dos centímetros y medio ahí marcamos a dos centímetros y medio bueno, ya cortamos la chapa ahora lo que vamos a marcar acá en la silueta vamos a hacer una línea siguiendo acá lo largo lo que vamos a hacer en estas líneas es un corte hasta donde va el acrílico hasta acá este es el dibujo del acrílico nosotros vamos a hacer el corte hasta acá tanto en esta línea ahí como en esta línea y del otro lado del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a imaginarnos que esa es la línea imaginarnos no, está la línea ahí presentamos la regla marcamos de un lado y marcamos del otro ahí estamos corto eso y lo muestro como queda acá están hechos los cortes ya los hice de este lado y lo hice de este lado ahora lo que vamos a hacer este este labio que tiene todo acá lo vamos a doblar hacia acá o sea vamos a usar la regla de muestra ahí está la regla lo que vamos a hacer con ese pedazo de chapa es doblarlo de esta manera para que nos quede paradita así de este lado lo vamos a doblar ahí y del otro lado en las puntas vamos a hacer esto y lo vamos a doblar acá pero primero vamos con el más difícil que es el es todo largo así que bueno yo voy a utilizar la morsa y un poquito de cariño lo voy a ir doblando y le voy a mostrar cómo queda ya está doblado como pueden ver ahora lo que vamos a hacer con esta punta que cortamos es doblarla hacia el lado de adentro vamos a poner una pinza o algo ahí en su posición para que no se doble mal ahí estamos de esa manera así hacemos con el otro lado ponemos una pinza y doblamos una vez que tenemos esa curva lo que hacemos doblamos esta hacia arriba y de esa manera nos queda armadita el cajoncito donde va a ir la tira led lo que vamos a hacer vamos a hacer unos cortecitos y unos dobles para el lado de adentro y ahí vamos a apoyar el acrílico y ahí como pueden ver tiene las curvas si ustedes lo pueden hacer más prolijo sería un golazo yo lo hice medio así porque estoy con poco tiempo así que bueno con un poquito más de cariño ustedes lo pueden plegar de distintas maneras ahí como pueden ver tiene curvas para que sostenga ahora lo que tenemos que hacer es cortar las tiras led para colocar acá adentro así que bueno vamos a empezar a cortar las tiras led en esta altura me da justito así que con una tijera ahí lo que hacen es cortarlo y cortan sobre la línea que les quede un pedacito ahí un pedacito de este lado y ahora vuelven a hacer lo mismo van a medir otro pedacito más van a venir al mismo largo que cortaron la otra y la van a volver a cortar bueno ya tenemos las tres tiras led lo que vamos a tener que hacerle al cartelito allá atrás va a ser un tajito donde vamos a pasar esta fichita para afuera que es la que va a conectar el comando del de las tiras esto lo que hace es que el control funcione entonces esto lo vamos a tener que poner del lado afuera bueno para soldar la la tira led yo la corte lo que van a hacer es soldar ahí si miran en donde nosotros las cortamos dice positivo positivo tiene la G tiene la G lo que tienen que hacer es respetar eso para que le ande principalmente el positivo si ustedes acá le erran ponen cruzados los cables con esto no pasa nada lo único que va a hacer es que una le va a prender roja ponerle y la otra le va a prender azul se le va a combinar los colores así que traten de respetar eso a la hora de soldar positivo con positivo la G con la G la R con la R y la B con la B no importa la extensión cuantos metros tengan de distancia los cables van a prender igual así que bueno vamos a soldar eso y vemos y para soldarlo como pueden ver acá hasta acá viene la silicona yo lo que hice fue cortar la silicona el que cubre los led para poder soldarlo sueldan sobre la tirita entonces ¡Gracias! Y así de esa manera sueldan todos Sueldan los cuatro Los dos que quedan de ese lado Y después sueldan en la otra punta Así que bueno, ahora les muestro como queda Bueno, como pueden ver Acá está la soldadura Se alcanza a ver bien ahí Esta es la soldadura De un lado Y esta es la soldadura del otro Y ya está puesta las tres tiras LED En la planchita que hice en la cajita Ahí le hice un agujerito para sacar los cables Y ahora lo que voy a hacer Con una pistolita de silicona caliente Le voy a poner un poquito de pegamento Acá los cables para que no se vayan a mover Y también para que funcionen De aislante Así que Eso está va a parecer Bueno gente, acá estamos en el bunker Si no vieron el video del bunker Tenemos un video donde yo hice el bunker Del canal Yo lo que hago Me voy al Pine El programa que tiene la computadora Escribo lo que voy a poner Lo muestro fácil Vamos, borramos acá esto que dice el fantasma Bueno, ponemos acá El camión mío se va a llamar el fantasma Así que bueno, pongo ahí Escribo el fantasma O lo que le vayan a poner a ustedes No sé lo que le van a poner Y ahí está Estamos con eso Yo ahora lo que hago Con la lupa Le doy Busco el tamaño Yo la idea es más o menos Que tenga un 8,5 Más o menos Bueno, esta letra tiene 8,5 Ahí Después agarro una fibra Del color que quiera O lo que quiera para marcar Y lo que hago Apoyo la hoja sobre la pantalla No sé si se alcanza a ver en la cámara Como se puede ver Queda transparente ahí Lo que yo hago Remarco la letra Bueno, ahí se me ocurrió un poquito Tomo todo el trabajito Marco la letra Estoy marcando medio la apurada Para mostrarles a ustedes Así que después la voy a hacer prolijita Para mostrarles Bueno Y ahí como pueden ver Ahí Ustedes como pueden ver Ya tengo la L Y así hago con todas las letras Hasta marcarla Como ustedes pueden ver Ya acá tengo las letras hechas En las hojas Que dice el fantasma Así se va a llamar el camión Así que así lo vamos a poner en el cartel Ahora lo que yo tengo que hacer Es recortar todas las letritas Y después las voy a pasar al carbón Bueno gente Acá estoy cortando las letras Ya voy por ahí Así que bueno Con una trincheta Lo estoy cortando Si ustedes lo pueden llevar a cortar Sería un golazo Se van a ahorrar Todo este quilombo Pero si no No tienen la posibilidad De llevarlo Lo pueden hacer casero también Así que bueno Ahí venimos Después esto Nosotros lo pegamos De esta manera Acá en el En el acrílico Y nos quedaría De esta manera Así que bueno A seguir Bueno gente Ya tengo pegado El nombre El fantasma No quedó De como yo quería Les muestro los detalles Ahí quedó medio feucho Pero bueno La idea es enseñarlo a ustedes Le va a servir mucho Para aprender A hacer cartelitos luminosos Y todo Me gusta a mi Yo creo que el resultado Mejor no se puede Porque está cortado a mano Las calco Así que si ustedes La pueden mandar a hacer Un golazo Se van a ahorrar Un montón de lí Un montón de problemas Y le va a quedar Hermoso Yo después cuando pueda Lo voy a llevar Yo ahora no tengo tiempo Si no lo llevaría Cuando ustedes Lo hagan Hagan eso Y le va a quedar chanta Así que bueno Ya pegué acá Con pegamento No sé si lo mostré Puse un poquito de pegamento Ahí para no hacer corte El cable Pegué la plaquetita ahí Así que bueno Vamos a armar A ver como queda Como se ve Y le va a quedar Gracias por ver el video. 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 Lo único que va a quedar si lo quieren utilizar en un vehículo. Yo acá lo tengo todavía con el transformador. Es un transformador de 12 volt. Lo que van a hacer es sacar esta ficha. Se van a conseguir una y van a poner esta ficha al 12 volt del auto. ¿Cómo van a hacer para conectarla? Van a buscar el polo del medio. El del medio es el positivo del 12 volt y el de afuera es el negativo. Así que con esa ficha van a venir a conectar acá. Ya lo van a poder utilizar tanto en auto, colectivo, camioneta, camión, lo que sea. Siempre al 12 volt. No, lo conecten a 24 volt porque no va a aguantar, va a reventar. Bueno, yo no sé igual, yo no sé si será 24 volt. No, dice 12 volt lo más acá dice. Si se alcanza a ver ahí. 12 volt. No. Lo conectan a 12 volt y le van a dar súper bien. Así que, así queda el cartelito. Muy livianito. Después le van a tener que hacer algo para colgarlo o algo. Yo lo voy a poner en el camión. Y bueno gente, espero que hayan disfrutado del video. Que le haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal, darle like. Y nos vemos en un próximo video gente. Así que bueno, estén atentos al canal. Nos vemos. Así rápido se ve zarpadísimo. Pero bueno. Estoy súper contento con el producto que hicimos gente.